Déjame decirte la verdad Rito yo quería siempre estar Por el tesoro no te puedo acompañar Hay tanta cosa tan grande Trae mi casa así de amar Para que se lo arrojé Yo soy La riqueza yo haré atrás Porque sé lo que hay en tu sitio Padre más Eres suficiente el amor Por los ojos que ahora están Alumbrando mi vida No te quiero sentir el corazón No te puedo acompañar No te puedo acompañar No te puedo acompañar No te puedo acompañar No quiero ser el rey del mundo No sé lo que es tu mundo Déjame decirme la verdad Rico yo quería siempre estar Porque solo no te puedo acompañar A mi amor, a mi amor, a mi amor A mi amor, a mi amor, a mi amor A mi amor, a mi amor A mi amor, a mi amor No hay un sueño De la riqueza yo no me quedé atrás Porque siempre tu cariño sin miedo animar Que el suficiente amor Con tus ojos ya me están Alucrando mi vida No sé si me unir y entrará Lo hermosa que me estás No hay riqueza que vale más No quiero ser el rey del mundo No sé si no tienes tu mundo Déjame decirme la verdad Rico yo quería siempre estar Con tesoro no te puedo acompañar Hay tantas cosas tan brillantes Grandes casas y diamantes No hay riqueza que vale más 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 No hay riqueza que vale más